Hemos estado viendo en las últimas horas que se está haciendo público lo que es ya la culminación de las negociaciones, de los pactos que se están llevando a cabo entre los partidos que forman la oposición del actual gobierno. Dígase la Fuerza del Pueblo, dígase el PLD, dígase el PRD. ¿Por qué? Pues tras esto, formar ya lo que son las estrategias y llegar a los acuerdos de las candidaturas, las cuales van a apoyar, esto le da un giro a lo que es la política en el país. Muchos apostaban a que esta alianza entre la oposición no iba a ser posible y se estaban durmiendo los laureles quienes representan el actual gobierno y forman parte de la alianza con el actual gobierno. Pues, viendo yo esta situación y enfocándome en Santiago, hay una situación que al igual que en Santiago, en otras provincias, de igual forma entiendo las autoridades del partido de gobierno, deben iniciar un trabajo de unificación de tendencias y de las bases. Puesto que la oposición se está fortaleciendo y en vista de los disgustos internos que tiene el PRM con la imposición de muchísimas candidaturas, como se hizo viral la palabra, el cubeo del presidente de la república, en cuanto a ciertas figuras políticas que aspiraban a ciertas candidaturas y que fueron echadas a un lado, utilizando como estrategia, como camuflaje, las supuestas encuestas, las cuales ya nadie cree y que están desmeritadas, nadie cree en esa vaina de encuesta. Pues, esto ha conllevado que mientras la oposición se fortalece, el PRM al interno está sufriendo divisiones y hay una situación donde muchos dirigentes están con los brazos cruzados producto del descontento. Hago este preámbulo para caer en la ciudad de Santiago. Todos sabemos que en torno a lo que era la candidatura a la alcaldía de Santiago por el PRM hubo una serie de situaciones que se dieron donde muchos de los precandidatos optaron por retirar sus pretensiones y apoyar a uno de los precandidatos, a Ulises Rodríguez, mientras que otro precandidato, el señor Rubén Polanco, decidió seguir el concurso, seguir sus pretensiones y esto conllevó a que supuestas encuestas las cuales fueron manejadas por un servidor público cuyos intereses responden al presidente de la república el cual tiene una compañía encuestadora diera como el candidato ganador en las encuestas a Ulises Rodríguez cuando otras encuestas decían lo contrario. Había un problema en torno al tema de las encuestas que generó una rivalidad y una situación dentro del PRM un poco delicada. Pero yo entiendo que a raíz de la fortaleza que está tomando la oposición el PRM debe buscar la manera no solamente en Santiago o en todas las provincias de buscar unificar las tendencias y las bases del partido para de tal forma poder fortalecer ciertas candidaturas ciertas candidaturas y que producto de un malestar interno no vayan a perderse esas plazas. Es vital que en Santiago la alta dirigencia del PRM tengan la madurez la capacidad la inteligencia de buscarle un bajadero a la confrontación existente entre Rubén Polanco el PRM y el candidato a la alcaldía Ulises Rodríguez para de tal forma este se integre a trabajar por lo que es la alcaldía de Santiago porque hay que saber que Rubén Polanco tenía mucho tiempo trabajando tiene una estructura política goza de la simpatía de muchos militantes del PRM y creo que es prudente de que se sienten en la mesa del diálogo de que Rubén trate de llegar a un quórum y que se integre a trabajar por la alcaldía de Santiago de la mano del partido y junto al candidato por el PRM a la alcaldía Ulises Rodríguez a esto hay que buscarle un bajadero entiendo para que el partido del PRM se fortalezca y asegure la candidatura ahora más que nunca ese trabajo de unificación ese trabajo de buscar la manera de conciliar debe hacerse entiendo que las diferencias dentro de este partido deben echarse a un lado y deben enfocarse en sus pretensiones agarrado todos de las manos porque sabemos que Rubén Polanco sumándose a los trabajos de la campaña a la alcaldía sabemos que le va a subir muchos números y va a garantizar muchas cosas entre ellas el posible triunfo de Ulises Rodríguez así que dejen ese orgullo de ambas partes dejen ese orgullo si es verdad que ustedes quieren si es verdad que ustedes quieren asumir en las próximas elecciones el control de la alcaldía de Santiago dejen ese orgullo siéntense busquen la manera de una reconciliación y trabajen en conjunto que es la única forma la única forma de ustedes poder garantizar que en las próximas elecciones puedan puedan obtener el dominio de la alcaldía de Santiago Santiago